Que siempre se equivoquen y me llaman válidos. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a las organizaciones con las que venimos trabajando de forma permanente y de manera continuada, que son las que conforman la plataforma Armas Bajo Control como son Anistía Internacional, Greenpeace, Findipao, Intermond Offer, el Centro de las y otros por su trabajo y la labor que han llevado a cabo y las aportaciones que nos hacen llegar para que nosotros la llevemos a esta comisión y se tengan en cuenta sus opiniones. Seguiremos trabajando también más con ellos porque nuestro grupo parlamentario tiene ese compromiso con la ciudadanía. Por otro lado, tengo que decir que hemos intentado llegar aquí con un texto consensuado en el que se incluían aportaciones de todos los grupos que eran muy parecidas y muy coincidentes, pero bueno, lo queríamos hacer un ejercicio de responsabilidad ya que el tema lo requiere, pero bueno, no ha sido posible la materialización de este trabajo y esperemos que en los próximos dictámenes sobre este tema sí se pueda llegar. No obstante, nosotros seguiremos trabajando en esta afán de llegar a dictámenes, como he dicho, de consenso, pero que sea un trabajo riguroso, valiente y que además, sin ningún miedo, se señale con nombre y apellido a aquellos países que no cumplan con la regla de oro. Básicamente sería que se cumplan las propuestas que se plasma en el informe de 22 de mayo, que se titula El riesgo de la complicidad en la Comisión de Crímenes de Derecho Internacional y que, indefinitivamente, no dicen otra cosa, sino que hay que seguir avanzando en el trabajo de transparencia y en el control parlamentario del comercio y de la exportación de armas españolas. Todo ello con el ejercicio que tenemos aquí todos los presentes de hacer el control al gobierno. Por tanto, hacer valer la regla de oro del Tratado de Comercio de Armas, que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países, sin saber si van a ser utilizadas para cometer genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión. Y, además, a evaluar los riesgos que se corren de que estas transferencias de armas permitan la violación del derecho internacional y de los derechos humanos. Tener un mayor control de lo que se vende, a quién se vende y a dónde va a parar lo que se vende. Es decir, que las armas que se vendan a un país no terminen en otro, donde sí hay conflictos y donde sí hay violaciones de derechos, como el caso que han constatado las diferentes agencias y organismos internacionales de renombre, en el que se ha constatado que armas que se venden en Arabia Saudí han terminado en el Yemen, donde es un país con unos conflictos internos bastante graves y, como ya he dicho, se han constatado las violaciones de derechos internacionales y de derechos humanos. Acabar con el secretismo y la falta de transparencia que hay alrededor de las exportaciones de armas, que las actas de la GIMDU relativas a las autorizaciones y a las exportaciones realizadas sean facilitadas a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados para que el Gobierno rinda cuenta ante el Parlamento y, especialmente, en dos países sensibles en este punto, como son la Arabia Saudí e Irak. Y esto significa reforzar la democracia y no recortar la democracia y, como ya dije, facilitar de esta manera nuestro trabajo de control al Gobierno. Y, desde luego, que es de suma importancia que todos podamos conocer el grado de incumplimiento de dictámenes de años anteriores, tal y como va a salir el dictamen de esta comisión. No solamente que se dé el dictamen, sino saber hasta qué punto se está cumpliendo, porque, si no, lo que hacemos aquí es un trabajo de brindis al sol. Todo queda muy bonito, porque ya he dicho que teníamos casi todos posiciones, posiciones muy parecidas, que supongo que habrá pasado en dictámenes anteriores. Y, lo que está claro, es que no se cumple y así lo hace entender todas las organizaciones internacionales que están en el control de la transferencia de armas. Todo ello, como digo, en pos de la transparencia y en el ejercicio y los derechos que nos confiere este Parlamento para contribuir con un control más eficaz y eficiente. Gracias. ¡Gracias!